¡Aplausos! ¡Porque no me haces confiar! ¡Donos quiero que alguien le haces un estareño! ¡Soy feliz y no se muestra conmigo! ¡Y si no quiero que alguien le haces un estareño! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No quiero que alguien le haces un estareño! ¿Qué les parece si les damos un aplauso a los hermanos para que bailen con la licenciana? que viva tierra que llevo en Coyuca de Catalan, Coyuca de Catalan, vaya acá. ¡Gracias! 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 de Sofía Díaz especialmente para comillas, felicidades cristianeras, ya puedes empezar a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!